mañana asesinan al piloto de un tráiler en la zona uno de la ciudad de Guatemala, en plena avenida Bolívar. Nuestro equipo continúa en el punto, continúa en el lugar. Ya se informa que está el Ministerio Público, los peritajes han iniciado y por eso vamos en estos instantes a enlazar una vez más con la periodista Magalí Alvarado. La periodista Alvarado está dándole el seguimiento, así que nos enlazamos contigo Magalí. Muy buenos días, actualízanos los datos. Así es compañeros, allá en el estudio nosotros seguimos ubicados en la tercera avenida y 21 calles de la zona uno capitalina. Hace unos momentos a usted le informábamos amigo televidente sobre el lamentable hecho de una persona que pierde la vida esta mañana a causa de varios impactos por arma de fuego. Le comento que este hombre, según lo que nos indicaron los cuerpos de socorro tenía varios impactos en el área del cráneo, lo que provocó su muerte. Según la hipótesis que se tiene en este punto, es que este hombre era el conductor de este cabezal, de este trailer que usted está observando en este momento. Le comento que este estaba obstaculizando esta vía, sin embargo, ya en ese momento la Policía Nacional Civil está realizando el retiro de este camión para que los vehículos puedan transitar por este punto. Le comento que acá sí se hizo un poco de tráfico acerca, porque este estaba prácticamente en el carril principal, lo cual estaba, pues estaba prácticamente obstruyendo este carril. Le comento que nosotros ya pudimos obtener el nombre de esta persona, se trata de Héctor Aníbal López Rodríguez, de 32 años de edad. Este hombre pues era originario de Quiché y presuntamente pues se bajó de la cabina de este trailer por un presunto problema que tuvo con otra persona en ese sector. Sin embargo, hasta el momento, como ya le comentaba a usted, se trata de una hipótesis que ya será investigada por el Ministerio Público, el cual ya se hizo presente en este lugar para verificar si encontraba algún tipo de evidencia que pudiera dar con el paradero de la persona o las personas que arremetieron con un arma de fuego en contra de este piloto del bus, del trailer que usted acaba de observar en este punto que ya fue movilizado. Le recuerdo el nombre de esta persona, Héctor Aníbal López Rodríguez, de 32 años de edad. Hasta este punto pues ya se puede, los automóviles ya pueden pasar por esta vía con total normalidad. Sin embargo, como yo le mencionaba, aún se destaca la presencia de la Policía Municipal del Tránsito, también de la Policía Nacional Civil para pues de alguna u otra manera mantener la seguridad en este punto. Compañeros, allá en el estudio con imágenes de Brandon Galeano y con esta información yo retorno con ustedes al set principal. Muchas gracias.